El presidente chileno Sebastián Piñera hizo un llamado a la población el miércoles mientras su gobierno se debilita a seis semanas del estallido social en el país. Llegó el momento de decir basta, el gobierno está haciendo su trabajo con todos los instrumentos de la democracia y del Estado de Derecho. Saqueos, incendios y enfrentamientos constantes con una policía cuestionada y agotada alejan una posible salida a la crisis mientras que organismos internacionales alertan de graves violaciones a los derechos humanos. Durante la noche del martes y madrugada del miércoles, un centenar de eventos graves se registraron en varias ciudades del país, según el gobierno. La violencia está causando un daño que puede ser irreparable al cuerpo y alma de nuestra sociedad. El mandatario apuró al Congreso a aprobar las leyes para aumentar las sanciones a quienes provoquen desórdenes públicos y anunció que a partir del lunes 2.500 nuevos policías se integrarán a las labores de control. Ninguna medida social, como el incremento de pensiones básicas en 50 por ciento o el histórico acuerdo político para cambiar la Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, han logrado bajar los niveles de tensión en el país. 40 días de protestas reportan 23 muertos, miles de heridos y daños gigantescos al comercio, lugares patrimoniales y el mobiliario público.